Una fría madrugada de diciembre, llegó a Huichapan un hombre montado en una mula. Era el día 24. Lo vieron llegar como un aparecido en la luz reverberante del amanecer, precedido únicamente por su propia sombra. Debía de haber realizado un largo viaje, porque el trote de la mula era de una lentitud desesperante, como si en realidad no avanzara. Los curiosos que se le acercaron apenas entró al pueblo, dicen que el polvo y la barba muy oscura y crespa le ensombrecían el rostro y su ropa estaba muy sucia, lo mismo que el sombrero de palma por el que asomaban mechones de pelo lacio y sudoroso. Amarró la mula a un fresno y él se fue a caminar por el pueblo. Desde varias ventanas, muchos ojos le espiaban, casi avergonzados, unos ojos fosforescentes, como todos los ojos que se asoman a esas horas. Fue hasta el mediodía cuando todos lo vieron y hasta se acercaron al café de la plaza para verlo bien y hablarle y preguntarle. Invitó cervezas al que quisiera beber con él. Y claro, fue un montón de gente la que quiso beber con él. Al mediodía, no solo invitó cervezas, sino bebidas más fuertes y hasta la comida que quisieran y que ahí pudieran preparar. Su mesa y las más cercanas se copetearon con las bebidas y los platillos que en la cocina apenas se daban abasto para cocinar. En tiempos de tanta carestía, un detalle así conquista a cualquiera. Al atardecer pagó con billetes nuevecitos que sacó de las alforjas de la mula y dijo que tenía que marcharse. No podía esperar más. También de las alforjas sacó el frasco de mermelada, un frasco grandote de mermelada de fresa y mencionó un nombre con el encargo de entregárselo en propia mano. Se subió a la mula y se fue por el mismo rumbo por el que había llegado, como si el sol que lo trajo también se lo llevara. El nombre que dijo era el de un niño de unos siete años que vivía en las afueras del pueblo. El padre, cuando le entregaban el frasco de mermelada a nombre de su hijo, no entendía, pero fue bien recibido ese frascote porque llevaban meses de no probarla. El pueblo cultivaba maíz, pero ese año y también los anteriores la cosecha había sido muy, muy pobre. Fue la madre la que contó y explicó que el niño rezaba así por las noches. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy con mermelada y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén.